Música Estamos organizando el 16º Torneo del Abierto Zambil de Golf en Venezuela Es un evento con mucho compromiso, mucha constancia Estoy aquí alrededor de todas estas muchachas bonitas Porque la semana que viene es la final del Zambil Model Que va a ser el jueves que viene, el jueves 28, aquí mismo en el anfiteatro del Zambil Pero para hablarles de este torneo, siempre lo digo El Abierto Zambil es un torneo de calidad Donde una persona como Jonathan Vegas Que en el 2004 ganó como amateur Es ahorita nuestro representante máximo a nivel mundial Así que les doy las gracias por la cobertura Quiero que vengan al evento, que lo sigan La final va a ser el domingo en las instalaciones del Iscaragua Country Club Y muchas gracias a todos los medios, a toda la gente de mercadeo A la Zambil Model que con la sonrisa y con la alegría que nos transmite Pues nos dan esa fuerza de continuar y de seguir luchando y haciendo cosas aquí en Venezuela Bueno, el mensaje para Contrapunto es que sigan haciendo su labor informativa Que sigan divulgando las cosas buenas Que contagien a otros empresarios, a otras empresas a que sigan haciendo cosas Y que de alguna manera pues estén presentes en este Abierto de Golf Que es la semana que viene, el domingo Y que también estén presentes en Contrapunto en la final del Zambil Model Que es el jueves 28 de noviembre Gracias